Al fondo también la gente más alegre que está tomando y compartiendo con los amigos La cerveza paseña siempre acompañándonos esta tarde, ¿sí o no? ¡Salud, salud! Las rapes tienen sones Las rapes tienen sones ¡Eh! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Mamá se arriba! ¡La papa se arriba! ¡Mamá se arriba! ¡Levanta el amalo! ¡Dévate un aplacito! 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 Yo me priority 주고 Yo no te voy Mira tu orgullo, cambio de ti Desde que te perdí, yo soy de mí Yo tengo miles de amor Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo no tengo, eso no me hagan Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo no olvido, eso no me hagan Muchas veces Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Porque, maldito Después de mucho tiempo yo me envío Mira tu orgullo, cambio de ti Desde que te perdí, yo soy de mí Yo tengo miles de amor Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo no tengo, eso no me hagan Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo, eso, eso no me hagan Vamos bailando Vamos bailando Vamos bailando Los hermanos Cáceres En el guitarro Luis Cáceres En el bajo Hernán Cáceres En el chorago Isaac Cáceres Ahora te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo no te arrepientes, ahora quieres volver Pero yo, eso no me hagan Pero yo, eso no me hagan Su herido, su herido, su herido ¡Dos! ¡Prué va despacito! ¡Sobracito! ¡Prué va despacito! ¡Sovecino! ¡Así mamacita! ¡Qué va! ¡Tú taken embora! ¡Hérola esta nada no se borra algo ¡Grat importantes! ¡Túakanela Stelle! ¡Férola esta nada no se borra algo ¡Gratlined! ¡Baya esto! ¡Bani! 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 ¡La mía es mi roja! Yo me iré y nunca volveré Pero tú me ahorrarás por favor Yo lo sé y yo te quiero Pero tú me ahorrarás por favor Si quieres volverte a tu lado, cariño Portarte bonito, bonito, amorecito Si quieres volverte a tu lado, cariño Portarte bonito, amorecito ¡Gracias! ¡Sorino! ¡Dos! ¡Dos! ¿Para qué más? ¡Darío a la verdad! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Gracias! 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 con carne bonito conmigo, amorcito ¡Vamos! Que te amo, me te amo, me te amo cariño, me te amo con carne bonito conmigo, amorcito ¡Eso! ¡Se viva chelito! ¡Se viva bailando! ¡Veve más chico! ¡Veve más chico! Correda, cerero, la familia, estimosa, la carrera, firomeno, arriba, patricamaya. Ya no seré, hasta mañana limpio, en el cigarro, en el avión, con el frío, con el seré, me valen de libre, ya no me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré. Me valen de libre, ya no me olvidaré. Vamos bailando, vamos gozando, ya estoy casito, y arriba, vamos arriba. Vuelan de libre, ya no me olvidaré, ya no me olvidaré, no me olvidaré, no me olvidaré. Yo te creí, solo en tus palabras, como un latón, yo no quiero decir, yo te creí, solo en tus palabras, señor Severo, como un latón, mi amor león respetó. ¡Papá! 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 ¡Holice! ¡Sor его, su amigo, su amigo, su amigo! Ya, sonido, sonido, ya Hasta yo ni que yo pude ver Que me engañó con otro amor Llegué se intenta y perdí la razón De no correr con mi corazón Quería correr, quería abrazarte, quería morir Con todo mi amor, besando que está moriendo Desde donde me volví a un loco Y salud, salud, salud A todos nos ayudamos los primeros Llegué se intenta y los regales Venga se intenta Buena que sí, buena que sí, buena que sí Buena que sí Venga, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Buena, buena que sí Vamos Y ya Ya seré El hermoso río manching Por el revierta es tanta fiestra Porque en el albergado su Hermoso río manching Por el revierta es tanta piedra ¿Por qué no me lo soñé? ¿Para qué perdí la vida? Así, así, olvidarte ¿Para qué perdí la vida? Así, así, olvidarte Ay, 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 que no voy a llenar Así, así, olvidarte Ay, 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 que no voy a llenar Así, así, olvidarte Ay, 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 ay Si de verdad me quisieras, no mancharías mi nombre Como me hiciste con ella Si de verdad me quisieras, no mancharías mi nombre Como me hiciste con ella Para quitarme la vida, así, así olvidarte Para quitarme la vida, así, así olvidarte Ay, 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 grito, huay, chenito, así, así olvidar Ay, 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 grito, huay, chenito, así, así olvidar Ay, 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 cómo canta, cómo canta ¡Lúbate, lúbate! Y arriba, ven hacia arriba, eh, eh, vamos arriba, eh, eh, ven hacia arriba, eh, eh Estoy muy triste en la vida, mala y en mi destino, ay, grito Estoy muy triste en la vida, mala y en mi destino Cangsame arrojado, a rambito Al rentito ¡Líjoo! Y cuantas mentiras cuando esperas me perdita Que lo quieras ser amar a nada de la vida ¡Luego! Y cuantas mentiras cuando será me perdita Que lo quieras ser amar a nada de la vida Ven hacia arriba, eh, 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 buenas saluda, arriba, eh, eh ¡Eh! 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 ¿Dónde está? ¡Llamo derecha por el lado! ¡Señuel! ¡Cataquemaya! ¡Dónde vamos arriba! ¡Llamo derecha por el lado! ¡Gracias! ¡Sorino! 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 ¡No! ¡No! ¡Sorino! ¡Este muy cómics en la mitad! Yo mamá me dejé el alma ¡Ay, rafito! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Este muy cómics en la mitad! Yo mamá me dejé el alma ¡Ay, rafito! ¡Cómo quisiera tomar chichiclo de los nariz! Así podría beber el mejor del lombino Como quisiera tomar chichica de mis narres Así podría beber el mejor del lombino Su patito, su patito Y el señor de la ciudad Su patito, su patito Es sin gozo, eso sí ¡Cómo se velo! ¡Un, un, un! ¡Dáimalo! ¡Un, un, un! ¡Dáimalo! ¡Sonido, sonido! ¡Ya, ya! ¡Sonido, sonido! ¡Ya, ya! ¡Sonido, sonido! ¡Ya, ya! ¿Por qué me ganaste tan soltando? ¿Por qué me ganaste tan soltando? Miguelín, me ganaste tan soltando Al amor ¿Por qué me ganaste tan soltando? Al amor, Miguelín ¡Jada, jada! Al amor, Miguelín A П� algo, al amor Miguelín Miguelín Miguel y Miguel Esto va para el señor Severo Para todos los amigos de Cochabamba Arriba Para Mil pasiones Mil pasiones Adrián Jueve Bailamos Para Adrián Gracias ¡Solido! 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 ¡Gol! Por qué me ganaste al amor Por qué me ganaste con sabor y Miguelina ¡Gol! ¡Gol! Por qué me ganaste al amor Por qué me ganaste con sabor y Miguelina Ay, amor, Miguelina ¿Cuál es el amor, Miguelina? Miguelina, Miguelina ¿Qué? Miguelina, Miguelina ¿Dónde está la poderosa morenada? ¿Qué traes para la champaña? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! 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 ¿Y dónde está? ¡Encante más adelante! ¿Por qué me llenaste el dulce amor? La grima se desarmó por ti Si hace cortas, me van a matar No quiero que te dé dulce amor ¿Por qué me llenaste el dulce amor? La grima se desarmó por ti Si hace cortas, me van a matar No quiero que te dé dulce amor ¡Eh, eh! ¡Toma de pasito! ¡Toma de pasito! ¡Así! ¡Sonido, sonido! ¡Toma! ¡Sonido, sonido! ¡Toma! ¡No hay más que tapas! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Yo me dejo aquí! ¡Yo me dejo aquí! ¡Yo me dejo aquí! ¡Yo me dejo allá! Gritaciones, Adrián Eso, 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 es eso Y esta noche, sexo Gracias, gracias Gracias a mi querido público Salud, Central Morenada Patacamaya Salud, salud Y sigan compartiendo Gracias